Con el respaldo y trayectoria de Grupo Burgos en la industria de hidrocarburos en México, CERBURGOS es una compañía creada en 2022 que se enfoca en generar mayor rentabilidad a los negocios mediante aceites y aditivos con calidad e innovación excepcional. CERBURGOS garantiza que las estaciones de servicio ofrezcan un mejor portafolio a sus clientes y a su vez esto incremente la rentabilidad de su negocio mediante una línea propia de aceites, aditivos y anticongelantes marca Burgos. Esto es CERBURGOS, crecimiento y rentabilidad para estaciones de servicio.